A mí me gustan los dos deportes porque ambas me encantan. Me identifico más con el patinaje porque se adapta más a mi proyecto de vida. El proceso de iniciación empezó con la natación. De la natación cuando cerraron la piscina del Jota Iván, la niña entró hace a los cuatro años al mundo del patinaje y eso lleva patinando. En todos los dos he salido a competir a varios municipios. Me está yendo mejor en patinaje, aunque tenga bastante competencia al suroeste. Y en fútbol me ayudó mucho y ayudó mucho a mis compañeras defendiéndoles el arco. Le gusta jugar mucho fútbol y en la vereda en donde vive, las amiguitas la invitaron y ya es una apasionada más por el fútbol femenino. El diario se le ha enseñado que el deporte es la mejor opción para mantener la mente distraída y enfocada, que no es una competencia sino que es cada día mejorarse ella misma. Me gusta tener la adrenalina, estar más bien en mis cosas y no en la de los demás. Los procesos deportivos son algo muy complejo, necesita tanto apoyo como de los padres de familia como del entrenador. Ya porque los niños se manejen mal no los vayan a castigar con el deporte, antes ayúdenlos, motívenlos para que todos los días vengan a entrenar y se superen ellos mismos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!